Yeah, estás escuchando 69.69 FM Y antes de irnos con esta bonita melodía Recuerden que ya es hora de que los niños se vayan a la cama Y que todos los locos y las locas salgan a la calle ¿Saben por qué? Porque la noche cayó Y la noche cayó, empieza la locura y cerró el otro cayó Tengo en la cintura la potencia de un rayo Y que acabará esta puta noche, qué sé yo, qué sé yo Y la noche cayó, empieza la locura y cerró el otro cayó Tengo en la cintura la potencia de un rayo Y que acabará esta puta noche, qué sé yo, qué sé yo Mi barrio se pone fiera, si es noche de luna llena como un hombre nuevo Mas ya estamos en quincenio, uno se fue por la piedra, otro se fue por la arena Yo me fui para el universo y la gloria eterna Vaya bien arriba, elevándome, cerca de la luna Y sus grateres, lo pido fortuna Pa' mis cómplices, que no quepa duda Quien controlese No te he visto por aquí, no te quiero ni ver Aquí se vive el día, pero la noche es nuestra, güey Ganamos como siempre, seguimos siendo el rey Haciendo las cosas bien, esperando el payday Blam, blam, orquesta de balas cuando suena el blam, blam Lojos y gastas siempre con el blam, blam El ruido del barrio siempre ha sido blam, 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 blam Orquesta de balas cuando suena el blam, blam Lojos y gastas siempre con el blam, blam El ruido del barrio siempre ha sido blam, 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 blam Aquí es de noche, la luna ya cayó Borrachos, cocos, marihuanos traen escándalo Desde el estado de Mex hasta San Loco Pan prendidos en la ranfla con este rolón La luna brilla y los lobos salen Unos a bloquearse, otros solamente a pegarle Morros en la esquina, reventándome otra piedra y pase Así son las noches y los días en este valle La luna brilla, está sobre de mí Siento su energía, como se eleva mi ki No, estoy bromeando, kid En verdad lo que me eleva son los humos del ki La noche cae, tentaciones y demonios trae Todo consecuencia de una mente criminal Balaceras dejan muertos, siempre hay saldo rojo La luna fue testigo, pero no da testimonio Blam blam, orquesta de balas cuando suena el blam blam Loco si gasta siempre con el blam blam El ruido del barrio siempre ha sido blam 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 blam, blam blam Orquesta de balas cuando suena el blam blam Loco si gasta siempre con el blam blam El ruido del barrio siempre ha sido blam blam Interrumpimos la transmisión de Radio Eclipse porque tenemos noticias de último momento Adelante Me encuentro transmitiendo desde el centro de Cabo San Lucas Donde hace unos minutos se suscitó un tiroteo en el que resultó una persona gravemente herida Estamos totalmente consternados pues al parecer se trata del reconocido rapero mexicano Eric Alemán No, no, no puedo morirme, ni del tiro abrirme, mucho menos sentirme, al interrumpirme, gracias por exprimirme Se me forgo un carácter, nadie me cuenta y dice, siempre salgo adelante, a mi clica ya le dije Na, na puede vencerme, por la calle se moverme, en la vida paso firme, pa mi madre abrazo fuerte Te convierto desde no detenerte, que se joda la muerte, mientras viene voy a hacerte, millonera con billete Pa que te compres lo que te imagines y viajes, que solo te relajes, lo que quiero es que dejes de trabajar con tus manos atitas Que cuidaron del pinche jefe, compa no se queje y chingale cabrón, ayudar en tus padres que satisfacción Por mi familia seré un campeón, cada día trato de ser mejor Perra no mate es mi inspiración, todos aquí necesitan amor, verdadero de corazón Y la verdad, no seas hablador, ya hay mucho Bla bla, bla bla, mucho Bla bla, bla bla, ya hay mucho Bla bla, bla bla Todos hablan, todos vienden para allá Bla bla, bla bla, hay mucho Bla bla, bla bla, mucho Bla bla, bla bla Todos hablan, todos vienden para allá No te voy a mentir Me caí Me levanté Y brinqué, 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 brinqué Juré a mi padre que no caeré Chicos, si no me dio, si me tengo fue Ahora pues, adoréle, trucha wey Esto es mex, me subí, me bajé Me paré, la cargué, la apunté y disparé Coi.. Bla bla, bla bla Mucho Bla bla, bla bla Hay mucho labla, labla Todos hablan, todos venden para allá ¡Suscríbete al canal!